Hoy en A Todos Nos Gusta Bailar nos visita Clara Villalón, autora de El Club del Cupcake. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien y con mucha hambre que me ha entrado después de ver esta maravillosa portada. Bueno, cuéntanos, porque Clara es estudiante de Economía, a falta de cinco asignaturas, ¿cómo acaba resultando que una joven estudiante de Economía publique un libro sobre cupcakes? Bueno, yo creo que todo fue un poco a raíz de mi paso en Masterchef. Y también que yo tenía un blog literario, luego hice también un blog de cocina y cuando salí de Masterchef, pues la editorial Spasa como que juntó mis dos vertientes y me propuso, oye, que me gustaría hacer un libro de cupcakes. Y pues ahí empezó toda la aventura. Me asusté un poco al principio porque yo odiaba los cupcakes, ahora me encantan, ¿eh? Y bueno, una aventura. Ha sido un verano súper estresante, muchísimo trabajo, ha ido todo a contrarreloj para que estuviese listo el libro para navidades, pero estoy muy contenta. Bueno, ¿qué es lo que podemos encontrar en este libro? ¿Qué puede encontrar el público en este libro del Club del Cupcake? Pues yo creo que el Club del Cupcake lo que es es una novela romántica, pero divertida, con comedia. Yo creo que es para sacar una sonrisa, para pasar un buen rato, para olvidarse un poco de toda la monotonía, de todos los gris que estamos viviendo últimamente. Es una novela simpática, fácil de leer, agradable, entretenida yo creo. Para amantes del dulce y los que no tienen por qué ser amantes del dulce. Efectivamente, porque habla de cupcakes la novela y de hecho tiene recetas de cupcakes, metidas una en cada capítulo, pero no tiene por qué ser simplemente para gente que le guste la gastronomía. O sea, tiene una trama, una historia romántica, una historia también de superación personal, unos sueños por perseguir, que algunos se cumplen, otros no, cosas que hay que pasar para conseguir esos sueños. Entonces, tanto a los amantes de la gastronomía como a los no amantes, yo creo que les va a gustar. Vale, y dentro del libro, que hay una receta en cada capítulo, ¿cuál es tu favorita? Buf, no sabría con cuál quedarme, la verdad. Hay muchas recetas homenaje al jurado de Masterchef, una que es de un cupcake de manzana, que la manzana es como mi fruta favorita, estoy todo el día con manzanas en el bolso, para arriba o para abajo. Pero yo creo que con la que me quedaría sería con la del cupcake de chocolate y vino tinto, que fue un pastelillo que yo hice dentro del concurso y que tuvo muchísimo éxito. Entonces, por eso la he querido trasladar al libro. Qué rico, ¿habrá más de uno que busque el libro solo por la receta? Y ya, ya de paso la historia, claro que sí. Pero bueno, aparte de los cupcakes, te voy a preguntar algo que ya no tiene mucho que ver, pero es una pregunta casi obligada en A Todos Nos Gusta Bailar, que es, la pillo un poco de sorpresa. ¿Cuál es tu vídeo favorito de internet? Buf, mi vídeo favorito. La verdad es que no veo muchos, veo muchos videoclips, eso sí. Y bueno, he visto muchas series a través de internet y todo eso. Pero si me tuviese que quedar con un libro, me quedaría quizás con uno de los videoclips de Coldplay, con Paradise. Pues mira, vamos a poner, no vamos a poner videoclips de Coldplay, vamos a poner este cover de la canción de Paradise. Bueno, pues después de ver este cover de Coldplay, es hora de despedir a Clara. Seguro que no queréis porque os gustan mucho las conversaciones de cupcakes. Pero bueno, yo te voy a preguntar porque ya que se te da bien también el tema recetas innovadoras, ¿qué cupcake harías tú en representación de la música? Por ejemplo, que este programa va mucho sobre música también. Depende de qué tipo de música, ¿no? Si estamos escuchando música rock, música pop, porque cada cupcake va un poco con un estado de ánimo y creo que cada música también va bastante con cada estado de ánimo. Bueno, entonces yo por ejemplo tendría claro que si fuese música clásica haría un cupcake de algún postre tradicional como la croquembouche, una tarta Saint-Honoré o algo así parecido. Si fuese música pop, pues quizás un cupcake más atrevido, con ingredientes un poco exóticos, con un té verde, con frambuesas, ese rollo. Depende un poco de la música que estemos escuchando. Bueno, qué rico. Y dependiendo del estado de ánimo, ya que hablas de estado de ánimo, ¿cuál es el cupcake que tú consideras más alegre? El cupcake más alegre. Yo creo que el cupcake más alegre tiene que tener fruta. Es necesario que tenga fruta porque la fruta tiene jugosidad, tiene vida. Entonces yo dentro del repertorio me quedaría un poco con el de la manzana. Es para mí el cupcake más alegre, claro. Bueno, pues está claro que el cupcake de manzana es, como es su favorito, es el más alegre para Clara. Y tenemos que despedirte. Ha sido un placer para nosotros tener a Clara Villalón en A todos nos gusta bailar con el Club del Cupcake, que además de una historia preciosa, tiene muchas recetas de cupcakes según el estado de ánimo. Esperamos que tengas mucha, mucha suerte con esta novela y que no sea, por supuestísimo, la última. Muchísimas gracias, yo también lo espero. Gracias por vuestro recibimiento y mucha suerte a vosotros todos también. Pues muchas gracias, ha sido un placer. Y nosotros pues continuamos con mucha música y cultura.